Bienvenidos a Huortinga Quería aprovechar que hoy conseguí un par de suculentas nuevas Todavía no las identifique Pero quería aprovecharles ya que lo primero que hay que hacer por lo general cuando uno compra suculentas y ve que viene con este tipo de tierra que es malo no es ni siquiera capa sustrato Lo primero que hay que hacer es sacarlas de acá y ponerlas en una nueva maceta o la misma con ya el sustrato como explicamos varias veces acá pueden ver la diferencia de lo que es estos sustratos y esto que prácticamente parece tierra volada esto blanco es vermiculita lo que se ve en el sustrato ya lo explique varias veces lo que tiene pero quería aprovechar que siempre nombro harina de hueso bueno yo uso esta y en realidad pueden comprar cualquier marca no me está auspiciando y se le agrega por lo general una cucharada yo le agrego cada 500 gramos más o menos así a ojo y esto es lo que sirve como fertilizante orgánico no tiene ningún químico y está aceptado como orgánico así que bueno acá una de estas suculentas nuevas ya la estuve desenterrando ven como tiene las raíces bastante grandes pero como media secas por la tierra que tiene venía en este en esta maceta así que aprovecho y la voy a pasar a una con sustrato y habría que despejar un poco las raíces pero como veo que me está acostando directamente la voy a poner en la maceta acá ya le puse sustrato así que vamos a simplemente colocarla y rellenarla con el sustrato así ya queda bien y ya puede crecer bien en buena tierra con buen sustrato no sé los nombres todavía porque recién las acabo de conseguir los lugares donde las conseguí no sabían los nombres tampoco estaban colocados así que bueno después yo me fijo voy a ver cuáles son sus cuidados y las voy a publicar como siempre y compartir en las cuentas de instagram bueno esta más o menos ya estaría es muy bonita la tengo vista pero no sé ahora cuál es el nombre debe ser muy fácil de identificar esta es la otra que no es que esté etiolada sino que es así también la tengo vista y tiene ese color muy blanco que yo digo que es como un color fantasma que me gusta por eso compré todas que tienen esa tonalidad que son así no es que están etioladas o que le falta sol acá pueden ver también que la tierra está totalmente seca va a costar sacarla en este vídeo nada más voy a cambiar esta estas dos no porque esa me va a costar más y las tengo que pasar a macetas más grandes pero ya con que vean esta va por lo menos les voy a poder mostrar como hago yo ven que también está totalmente compactado la tierra miren lo que decís capaz en algún momento fue tierra fértil calculo ahora está totalmente seca yo no sé cómo hacen para aguantar capaz es para que uno las compre y bueno les duro un poquito y después compran más por eso bueno habría que tratar de aflojar lo que se pueda si no bueno no importa porque después las raíces ya van a agarrar el sustrato lo que quería mostrarles es cómo armo las macetas cuando son chicas siempre les pongo bueno hay que hacerle siempre agujeros abajo que es para que drene el agua y les pongo un papel de diario en el fondo cuando son todavía chicas porque más grandes ya se pueden poner piedras pero el papel de diario es para que cuando uno riega el sustrato quede dentro de la maceta y no se vaya con el agua al riego esto va a permitir que el agua pase pero que el sustrato quede lo cual nos va a aumentar la vida útil del sustrato así que lo que vamos a hacer es bueno el que ya tenemos acá armado vamos a volcarlo casi bueno no mucho hasta arriba porque tengo que poner la planta es muy bonita toda redondita las raíces son grandes pero tampoco son tan largas así que con que la pongamos ahí creo que va a estar bien quiero calcular que si sigue creciendo no choque con las paredes de la maceta y después es simplemente seguir agregándole el sustrato para ya dejarlas listas para que puedan crecer bien como corresponde y no en esa tierra así que esto vamos a terminarlo así después yo lo voy a emparejar bien pero ven que fácil o sea lo termine haciendo en lo que dura este vídeo esto es algo sencillo siempre es bueno háganlo les recomiendo cuando no saben dónde compraron las suculentas o ven que las tierras así como esta que pueden ver la diferencia que creo que es notoria la diferencia de cómo vienen a lo que es el sustrato creo que ahí se ve bien hay que cambiarlas hay que buscar sustrato de suculenta o hacerlo y miren la diferencia que hay estas venían en estos potes estos capas son un poco grandes pero yo creo que les va a venir bien a las dos para que crezcan bien así que bueno eso era lo que les quería mostrar espero que les haya servido y nos vemos en la próxima ah y por último quiero aclarar que toddy no me está auspiciando pero si me auspicia y me da galletitas toddy que me encantan o helado toddy perfecto y 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